Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue entregó 31 ambulancias a igual número de autoridades municipales, con los que suman un total de 219 unidades entregadas en los que va de su gobierno, beneficiando a 2.5 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños. Durante el acto celebrado en la Alameda de León, el Ejecutivo Estatal precisó que la meta de su administración es entregar un total de 466 ambulancias a igual número de municipios, toda vez que al iniciar su mandato, dichas localidades no contaban con estas unidades. Damos cumplimiento a uno de los compromisos más significativos de este gobierno, brindar al pueblo de Oaxaca las mejores condiciones de acceso a servicios de salud, ofreciendo cada vez más una respuesta oportuna a las emergencias y situaciones que ponen en riesgo la integridad física de los habitantes de los municipios. Estamos pues dando cumplimiento a la palabra empeñada. Ante personal del sector salud y autoridades municipales, el mandatario estatal dejó en claro que la prioridad de su gobierno es la salud y el bienestar de los oaxaqueños. Precisó que la entrega de estas 31 ambulancias, en cuya inversión se destinaron 14.4 millones de pesos, coadyuvará al bienestar de las familias oaxaqueñas a través de un servicio eficiente y con rostro humano. Gobierno del Estado, generando bienestar.